¿Qué es la inversión privada? ¿Qué es la inversión privada? Para que el acondicionamiento territorial se pueda de repente poder ver la forma, cómo se puede hacer el acondicionamiento territorial a toda esa parte, hacer una parte industrial para Guaral, que le convendría tremendamente a la provincia de Guaral. Pero, acá hay un pero, como siempre lo hemos dicho, que sea toda inversión privada que sea responsable. Para nosotros es un tema importantísimo, responsable con el medio ambiente y responsable sobre todo también en el tema social. Bien es cierto que la autorización directamente la ha otorgado el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero, ¿quién fiscaliza esto? Nosotros fiscalizamos como municipalidad. O sea, nosotros estamos viendo ya todo el tema, se está viendo todo el tema de los permisos y, en verdad, creo que no hay ninguna objeción a los permisos que se le ha dado a la mina. Ese tema, de repente, legalmente lo puede informar mejor el asesor legal, el asesor jurídico, porque es un tema netamente legal. Nosotros le hemos pedido también a la empresa que nos proporcione todos los permisos, porque lamentablemente acá en la municipalidad no se ha encontrado muchos permisos. Se le ha pedido también a la empresa que nos puedan proporcionar los permisos que ya han hecho llegar acá a la municipalidad. Y hasta donde hemos visto, pues, no hay ningún problema en el tema ambiental, ¿no? Bueno, en ese aspecto, usted como autoridad de nuestra provincia, garantiza de que, digamos, existan empresas, pero, digamos, que no contaminan el ambiente. Exacto. Pero la alcaldesa garantiza el buen, la empresa responsable. Pero acá la empresa tiene que garantizar que todo, todo el tema ambiental, todo el tema de responsabilidad social es netamente de cada empresa. ¿Qué decir en ese sentido a la población de Guarano? No, la tranquilidad, ¿no? Porque nosotros no vamos a permitir que, como bien lo has dicho, que Guarano se convierta de repente en un área minera, ¿no? Donde haya, pues, empresas irresponsables, ¿no? Que contaminen el medio ambiente, que no contribuyan al tema social. Bueno, nosotros en ese aspecto y en ese sentido consideramos que las empresas que quieran trabajar aquí en Guarano, bienvenidas. Las puertas están abiertas a todas las empresas privadas, bienvenidas, porque Guarano necesita la inversión privada, bienvenida. Pero, siempre ponemos el pero, pero que sean responsables con el medio ambiente y con el tema social. ¡Gracias!